Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo Y después de echar al demonio el mudo habló La gente decía admirada Nunca se ha visto en Israel cosa igual En cambio los fariseos decían Este echa a los demonios por el poder del jefe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Proclamando el Evangelio del Reino Y curando toda enfermedad y toda dolencia Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dice a sus discípulos La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rueguen pues al Señor de la miez Que mande trabajadores a su miez Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Estamos con Mateo Bueno mejor con Jesús Mateo termina hoy la sección de los 10 milagros Sección que se llama De los hechos de Jesús Que siguen al discurso evangélico Como para decirnos que la palabra y las enseñanzas de Jesús Deben ser confirmadas con señales Así lo hace Jesús Así nos corresponde hacer a nosotros Mateo quiere decirnos que los milagros son signo De la victoria definitiva de Jesús Victoria que fue en la cruz Precisamente en la cruz Donde fue sellada Donde fue proclamada Es en la cruz hermanos Donde nos corresponde contemplar a la par La profundidad del pecado De la maldad Del pecado Y lo que esto encierra Y la misericordia de Dios Que perdona y salva Dios ha hecho lo inaudito Se ha manifestado como superior al pecado Esta es la justicia Y ya nosotros El hombre Ya no puede justificarse delante de Dios Solo puede recibir en acción de gracias La justicia de Dios Ya no somos la iglesia de los puros Y de los justos Ahora somos la iglesia de los perdonados De los salvados De los justificados Por la justicia de Dios Desde aquí como respuesta de amor A tanta benevolencia A tanto amor Es que tenemos que ir por doquier A recoger la miez de Dios Y a sembrar la llamadura Porque no van a venir A recogerla los fariseos Los únicos obreros Capaces de llevar la vida de Dios Y de devolver la palabra a los hombres Serán los pobres Que descubrimos esta palabra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén